¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes. Desde hace dos semanas, el 13 de febrero del 2023, se está empezando a escribir el guión de la sexta temporada de Cobra Kai. Esta temporada se va a centrar mayormente en el torneo mundial de karate, que va a definir finalmente el arco de la serie, que va a cerrar los arcos definitivos. Entonces, casi todas las tramas ya se han cerrado en la quinta temporada, pero hay algunas que todavía no se han cerrado. Por ejemplo, el arco de John Chris, el destino de Terry Silver. Y bueno, esas tramas todavía van a, conforme va pasando el tiempo, nos van a ir desvelando. O al menos, según tuvimos, ¿qué es lo que se va a venir para esos personajes? Porque la mayoría de arcos ya están, ya. Y eso es lo importante, la serie debe ser con broche de oro. Esa sexta temporada va a ser épica, con música ochentera, música orquestal, como lo han venido presentando siempre, muy ligada a los estilos, a la época. Creo que también es una forma de darle el ciclo vital a lo que ha sido Cobra Kai. Y qué mejor forma hacerlo con la serie que lo ha venido haciendo. Y bueno, el día de ayer también hubo una conferencia con los tres, con Ron Machío, con Willa Sarko y Martin Kopp. Y creo que esos temas también algunos de ellos han venido tocándolo ayer. Así que hay que esperar que terminen de escribir el guión, lo actualicen y empiecen a grabar y que nos den filtraciones de los pósters, alguna información sobre algún nuevo actor que se sume al proyecto, algunos regresos. Todavía estamos todavía en cero porque recién están empezando a escribir el guión y les va a tomar bastante tiempo escribirlo y sobre todo vamos a tener muchas cosas que se van a ver, van a ir viniendo conforme los escritores van publicando en sus redes sociales. Así que tenemos que esperar buen tiempo. Gracias.